Es la fe que mueve mi vida y hasta el espacio me hace volar Cuando estaba perdido ¿Quién estaba conmigo? Tú, siempre tú Señor, tú, siempre tú Cuando estaba vencido Casi, casi rendido Estabas tú, siempre tú Tu gran nombre es Jesús Desierto, desierto amigo No se puede vivir sin morir a sí mismo Enderezaste el camino Señor, soy tu siervo, tu hijo, tu amigo Porque todo es por tu luz Por tu gracia Por tu amor En tu cielo yo estoy Porque todo es por tu luz Por tu gracia Por tu amor En tu cielo yo estoy Hoy Cuando en aquella montaña Legué tu nombre a los gritos Me regalaste una estrella En ella Tu santo espíritu en ella Estabas tú, siempre tú Tu gran nombre es Jesús Tu gran nombre es Jesús Que tu amor Entrezaste el camino Señor, soy tu siervo, tu hijo, tu amigo Porque todo es por tu luz, por tu gracia, por tu amor, en tu cielo yo estoy. Porque todo es por tu luz, por tu gracia, por tu amor, en tu cielo yo estoy. Señor, desierto, desierto, digo, que no se puede vivir sin morir, en derezas de camino. Señor, soy tu siervo, tu hijo conmigo, porque todo es por tu luz, por tu gracia, por tu amor, en tu cielo yo estoy. Porque todo es por tu luz, por tu gracia, por tu amor, en tu cielo yo estoy.